Bueno, muchas gracias. Este galardón supone, como bien decía su presidente, un premio para el talento de tantos empresarios y empresarias que en nuestro caso es el comercio de proximidad, con lo cual es una alegría saber que se reconoce el esfuerzo de cada día. Seguir trabajando por la digitalización, seguir trabajando por generar mucho más enriquecimiento dentro del conocimiento y demostrar que es lo que tenemos todo ese producto y servicio identitario que nos hace diferenciales y, por tanto, es lo que nos ayuda a enriquecer todo el comercio local. Bueno, pues con mucha alegría. La verdad es que es de agradecer, como decía antes, que se premie el talento porque efectivamente está ahí. Tenemos que ponerlo en valor y nosotros mismos reconocer ese trabajo que hacen tanta empresaria y empresario por sacar adelante sus proyectos. Con lo cual, doy nuevamente las gracias al suplemento por estos premios y lo vivo, la verdad, con mucha ilusión.